Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que va a ser. En este caso vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a hacer un sumario y una conclusión de lo que fue el directo que estuvimos viviendo ayer, si recuerdan por mi canal, recuerden que ayer estuvimos tanto Kamikiro como el señor Levaceros, como el señor AXM, haciendo la retransmisión del directo oficial por mi canal. Así que si quieren ir a echarle un vistazo al directo que hicimos ayer, pues por ahí lo pueden encontrar en la sección de directos de mi canal. Pero bueno, aparte de eso, a la final vamos a dar una conclusión de lo que me pareció a mí el aniversario y también puedes responder esa gran pregunta, si vale la pena o no regresar al juego, regresar o no al juego. Pero bueno, sin más dilación vamos a ver un poquito el resumen que tenemos del directo de ayer con ciertas diapositivas que por aquí preparé. Así que nada, de primeras, bueno de primeras decirle muchachos, este es uno de los aniversarios que más regalos ha dado, si no me equivoco van a dar alrededor de 45.000 de lápiz como divididos en unos 3 meses, que es lo que dura la temporada de aniversario por decirlo así. Aparte van a dar muchos pulls gratuitos, por lo que parece. Así que en cuanto a regalos, digamos que es un buen aniversario. Pero bueno, los regalos ya saben que a mí no es lo que más me importa. Ahora bien, de primeras nos mostraron, si recuerdan, un pull de 70 unidades semanal por 10 semanas, o sea, un total de 700 unidades. Las probabilidades de que no salgan neovisiones, pues claramente en 700 unidades son bastante altas, a no ser que estén demasiado salados, pero pues no lo creo la verdad. Así que por ahí tenemos pull de 70 unidades cada semana, que por lo menos nos incentiva a entrar después del mantenimiento. Así que seguimos. Luego también nos van a dar 3 novisiones de los que ven ahí en esa captura. Sinceramente ninguno de ellos merece la pena, como dijimos ayer, como mucho Terra, por ahí Faris por los campos de área, un poco más el aligning del 13 Returns, también por el Indestructible Lies, que no tienen demasiados de sus super DMs, pero pues por lo demás, los demás no son la gran cosa. Así que simplemente 3 novisiones y poco más por ahí. Luego nos van a dar de nuevo los tickets de apreciación, si recuerdan, el año pasado hicieron lo mismo. Esto va a depender de la cantidad de días logueados que tengan en su cuenta. No tenemos solo los parámetros, esto lo veremos el martes de noticias. No tenemos los parámetros ni los brackets de cuántos tickets van a dar por cada día logueado. Pero bueno, háganse a la idea que lo más seguro, si tienen más de 1500 días logueados, seguramente ya tengan el máximo reward, si no me equivoco. Más o menos estaba por ahí el cambio. Pero bueno, recuerden que son pools de 10. Y lo dicho, más o menos a los que más días logueados tengan, les darán más o menos un total de 15 tickets. Si es que miramos cómo fue el año pasado. Así que nada, seguimos. Luego, ¿qué tenemos? Nos mostraron que por login va a haber por aquí 22.000 de lápiz. Esto va a ser únicamente por login. Pero bueno, luego tenemos más rewards. Como les he dicho, va a haber un total de 45.000 de lápiz. Pero bueno, por lo que es por este login bonus, que el cual va a estar dividido en tres partes, pues nos van a dar 22.000 de lápiz. Y bueno, más regalos como tickets, las moneditas estas del séptimo aniversario para poder intercambiar. Así que por ahí, por esa parte, bien. Luego, bueno, lo que hemos dicho, los lápiz réplica, que se llama esta monedita del séptimo aniversario, nos va a valer para intercambiarlo, por lo que parece por aquí, por tickets seleccionadores de una unidad, por tickets, parece, de cinco estrellas de banner, por tickets 10 más uno de estos de Neovision, supongo. Y bueno, luego nos indican que vamos a poder intercambiarlo por las unidades o por fragmentos incluso de unidades premium, por lo que parece ahí. Porque sale Ibara, sale Reign, en fragmentos sale Diosus, sale Zac. Así que bueno, esto lo veremos mejor el martes, supongo, en el informe de noticias. Recuerden estar en el directo de mañana para no perderse nada de esto. Así que sí, ahí supongo que lo aclararemos de mejor forma. Pero bueno, parece que van a estar las unidades hasta Zac, ¿no? Porque Zac prácticamente salió como hace un mes y medio así. Así que sí, yo creo que estarán las unidades hasta Zac. Pero bueno, lo dicho, iremos viendo. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos también las campañas y los votos de voz. En este caso tenemos tres opciones. Tres opciones que, bueno, son un poco variadas, pero al final acaban siendo como bastante parecidas. Pero bueno, en la primera, como vemos, son 15 summons, nos garantizan una visión. En la segunda son 20 summons, pero el rate es del 7%. Y en el tercero es 30 pulls, pero el rate es un 5%. Si tienen mucha suerte en los pulls, ustedes quieren ir por el último, porque es el que más unidades nos ofrece. Si ustedes no tienen suerte en los pulls, van a querer ir por el primero. Así que yo aquí, muchachos, no les puedo decir demasiado. La media, más o menos de todo, haciendo la media con los pulls totales y los porcentajes, entonces lo mismo. En el primero es una media de 14 novisiones, porque garantizan uno. En la segunda, también haciendo la media, son 14 novisiones. Y en la tercera, también una media de 14 novisiones. Así que, yo ustedes aquí apuntene a lo que quieran, porque bueno, luego aparte de eso, como vemos, también nos dan esos tickets que nos dicen que son de novision de BS. No sabemos lo que va a ser aún, si va a ser para intercambiarlo por algo, eso no lo sabemos. Pero bueno, en ambos tres los dan. Así que, por ahí iremos viendo, ¿no? En unos nos ofrecen tickets de sorpreto small, en otros también cristalitos, en misteriosos, que eso está bastante bien, y tickets de los de regalos estos que no merecen demasiado la pena. Así que, muchachos, boten lo que quieran, la verdad, la media de novisiones es lo mismo en todo. Así que, lo dicho, si son muy salados, váyanse por el primero. Y si creen demasiado en su suerte, pues váyanse por el último, que es el que más pulls y más unidades ofrece. Así que, dicho esto, progresamos. Luego, nos regresan las nalgóticas, y también regresa el band de Final Fantasy VIII con Squall. Y, como vemos, por ahí le van a dar un update a Chuby. No sabemos el update que va a ser. Según he estado viendo, y bueno, he estado viendo el vídeo que ha subido Kamikiro, según ha dicho, esto puede que sea una líder skill para ella, y que no sea un update como tal a sus habilidades o a su límite. Así que, yo por esa parte no se los puedo decir, pero bueno, decir que se van a desbloquear estas mejoras el 6 de julio, por lo que nos anotan ahí. Y bueno, el banner va a durar un total de 3 semanas. Sí, por lo que parece, ¿no? Del 1 al 26 de julio. Así que, ténganlo presente por ahí. Veremos, veremos, bueno, si no tienen las nalgóticas, sería una buena opción tirar por ellas, sobre todo por Chuby, ya sabemos que Chuby es God. Pero bueno, esto ya lo iremos analizando en el futuro. Listo. Luego, nos van a regalar una carta, una carta que va a ser la gratuita, con el arte que nos mostraron en el directo. Es una carta bastante normalita para ser regalada, es una carta que está bien. Y bueno, fuera de ahí no vamos a comentar demasiado, si acaso lo comentaremos mañana en el informe de noticias. Pero lo he dicho, es una carta para ser gratuita, es una carta que está bien. Dejémoslo por ahí. Listo. Luego, primera unidad, primera unidad que nos mostraron en el directo, unidad que va a pertenecer a los guerreros de los cristales, en este caso Ritz. Nos mostraron su CG, va a tener CG, así que por esa parte a los que les guste el CG, aunque nunca lo vayan a usar, porque todo el mundo tiene desactivado lo que son las animaciones de límite, pero bueno, ahí lo tienen, ¿no? Bueno, luego aquí está la presentación que nos presentaron tanto a Ritz como a Elena, que es la segunda unidad que nos llega. Así que tengo en lo presente que ambos van a llegar el 29 de junio. Listo. Luego nos muestran un poquito la información de Ritz, o el Kamikiro Kringo, o el Kamikiro Premium, yo ya no sé ni cómo se llama. Pero bueno, por ahí nos muestran un poco de su formación y bueno, dice que va a ser un atacante poderoso que se especializa en habilidades de luz y viento, que tiene habilidades para el uso en Clash of Wills, fuertes debuffs y habilidades que se gustea el daño elemental. Y bueno, luego por ahí, en sinergia con Elena, si está en la party, va a recibir ciertas mejoras en sus habilidades. Listo. Recuerden que Ritz va a ser una unidad Premium, recuerden, una unidad Premium. No nos mostraron en el banner en el que va a estar, pero lo sabemos porque su carta se desbloquea a X3. Listo. Luego, bueno, también a notar que es una unidad BrayShift. Es una unidad BrayShift, por lo tanto, nos sirve, la verdad, preferimos unidades BrayShift a ser una unidad de superlímite. Pero bueno, nos muestran que en su forma normal tiene encadenamiento de Triple Assault, Mirror of Equity, tiene buen daño contra demonios humanos y Fadeys, que son las razas justo de Clash of Wills, y también tiene mitigaciones contra demonios y humanos. Y en su forma BrayShift, su límite es Triple Volting Strike, y aparte, tiene habilidades que infringen en reducción de parámetros e Imperius, ¿no? Pero parece que en su forma Brave va a ser como más un Breaker, y en su forma normal más de daño, por lo que mostramos aquí. Pero bueno, lo dicho, esto ya lo veremos el martes, incluso el jueves con la data que nos vaya llegando. Listo. Luego también nos muestran su límite, un poco los modificadores. Esto queda que es un modificador de 520 en total, lo cual no es demasiado. Pero bueno, iremos viendo si tiene algún cooldown para gustearlo, o demás. Lo dicho, no sabemos muchas habilidades de él, pero bueno, este es un pequeño avance de lo que es su límite, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Gumi con la información no es demasiado bueno, así que no nos fiemos de si va a tener algún cooldown por ahí extra, así que lo dicho, veremos. Luego nos muestran habilidades que va a tener en Clash of Wills. Va a tener una amplificación de 180, se rompe la barrera de 150. Y bueno, luego por aquí, como nos muestran, si está Elena en la party, pues va a recibir esta habilidad que tiene por acá, ¿no? Esto ya pasa con ciertas unidades, por ejemplo con Chubi y Eichu, que si están en la misma party, pues se retroalimentan, ¿no? Se buffan unas a otras si es que la llevan en la misma party, así que puede que sea una buena dupla el llevar a Ritz y a Elena. Así que ahí está. Luego nos muestran una habilidad que desbloquea a X2, que es un campo de área de buffo de estatísticas. Ah, no, 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 perdón. Esta es la habilidad que desbloquea a X2 y que es un buffo de ataque, defensa magia de espíritu de 50%, del límite de 100% y se guste a la licencia en 80%, listo. Esto es cuando llevan al personaje a X2, aunque esto parece ser una materia. O sea, esto va a ser una materia de recompensa por llevarlo a X2, por lo que parece, ¿no? Porque dice que no es esta que hable, así que sí, supongo que será una materia regalada por ahí, que no está nada, pero que nada animal. Luego, su líder skill, su líder skill, como estuvimos viendo en el directo, va a ser 300% para las estadísticas, el ataque, defensa magia de espíritu, en Clash of Wills, para las categorías de Clash of Wills, pero si están en una batalla la cual tenga moral, como lo es Clash of Wills actualmente, y aparte la morgana de la Cámara de los Vengados, las unidades del tag de Clash of Wills recibirán boosteo de 500% a las estadísticas. Se los pongo fácil, lo que les he dicho, por ejemplo, para Dark Visions y para contenido fuera de barra de moral, líder skill de 300, para contenido de barra de moral, líder skill de 500. Así que por ahí lo dejamos. Luego, ¿qué más tenemos? El Super TM y TM. Esto lo estaremos nombrando en el directo de mañana, así que mañana lo analizaremos. Luego, su carta. Su carta se desbloquea a X3, como vimos. No vamos a pararnos demasiado en ella el día de hoy, pero bueno, es una carta bastante buena. Lo malo es que lo he dicho, se desbloquea a X3, por lo tanto, es bastante difícil de conseguir, pero en cuanto a carta y las estadísticas son muy buenas. Aparte, de restricción tiene la categoría de Clash of Wills, que es una categoría muy buena, ya que pues la mayoría de las unidades que son Gothen Global tienen el tag de Clash of Wills. Así que sí, carta por ahí bastante buena. Luego, segunda de las unidades que nos llegan y que nos muestran, nuestra peor pesadilla para el aniversario, y es que nos llega otra Helena. Nos llega otra Helena, una Helena con escudo, una Helena tanque, por lo que parece. Sí, muchachos, es lo que hay. Por lo menos no nos llegó Addison Rae Premium, así que bueno, llegó Helena. Es lo que hay. Bueno, en este caso nos dan un poquito de información. Tiene un efecto de área de ataque, defensa, magia y espíritu de 100% para el área aliada. Y también una habilidad, la cual solamente en Clash of Wills no nos va a boostear la resistencia a hielo en 300%. Como luego veremos, el boss de Clash of Wills mete Imperil de 300% a hielo, así que veremos qué tanta relevancia tiene esta habilidad. Si el jefe hace Imperil y ataques de hielo que va a ir paseando a la cobertura y necesitamos esta resistencia. Veremos si va a ser un daño por el tiempo de hielo, que aparte nos mete Imperil. Si van a ser Imperil del jefe que no vamos a poder removernos en nuestra party. Veremos, veremos, pero bueno, puede que esta habilidad cobre bastante importancia en este Clash of Wills que nos va a llegar este jueves. Listo. Luego nos muestran que va a ser una unidad abrasive, por esa parte también está Guth. Y bueno, en su forma normal, como vemos, va a ser un tanque mágico. Un tanque mágico que nos dice que tiene varias habilidades defensivas y de soporte. Y en su forma brave va a ser un atacante de dual will. Supongo que le darán el cap por 8, que escala con espíritu. Y bueno, su límite va a ser un límite que va a tener cadenas de Bolting Strike. Pero tal y como lo muestran por ahí, parece que va a ser un Bolting Strike como por ejemplo el de Valtier, que se tarda un poquito en iniciar, por lo que parece aquí. Porque si vieron el límite de Ritz, simplemente dijeron que estirco el Bolting Strike y no especificaron los hits. Así que yo creo que los especifican porque, lo dicho, va a ser como un Bolting Strike retardado, como es el de Valtier. Así que nada, en cuanto a Lena, lo dicho, tampoco sabemos demasiado. Estaremos viendo ya el jueves con la Data Mine. Listo. Luego que nos muestran por aquí el límite. Bueno, no me voy a poner a leerlo, pero bueno, el modificador ni siquiera he revisado cuánto queda. Ni siquiera lo he revisado, pero bueno, es un límite de cadenas de String Nova. Ya sabemos que String Nova es bastante típico de las unidades, así que por esa parte, bien. He dicho el modificador, no sé cuánto queda. Lo estaremos analizando el día de mañana. Luego también nos muestran un cooldown, que es una cadena, por lo que parece, de modificador 1200. Que puede escalar a más de Bolting Strike. Seguramente será la típica habilidad que sea triple Bolting Strike, que se puede lanzar una vez. Puede que sea por ahí. Sí, de hecho creo que sí, porque dice que hace daño mágico dos veces a todos los enemigos. Así que sí, será una habilidad que será lo más seguro triple Bolting Strike. Que por ahí podrán tirar y aparte rellena su barra de límite para, supongo, prepararse para el siguiente turno. Así que por ahí está. Luego, ¿qué tenemos? Bueno, Elena es una unidad no premium, por lo tanto, pues seguramente será más barata de conseguir. Pero bueno, nos muestran una habilidad que desbloquea a X1, por ahí está. Tampoco hay mucho que decir de ella. Y bueno, también recuerden que va a estar combinada con Ritz. Si la llevan combinada con ella, ella va a desbloquear ciertas habilidades. Incluso, por lo que parece, también va a tener sinergia con Ibara, si lo ven aquí abajo, con Blade of Vengeance Ibara. Así que también hay que tenerlo por ahí en cuenta. Listo. Luego, ¿qué tenemos? Leader Skill, muchachos. Aquí es donde hay que pararse un poquito más. Y es que ella tiene una Leader Skill bastante parecida a la de Ritz. La diferencia es que Elena, en la segunda categoría que hemos nombrado, tiene busteo de Leader Skill de 750 para las unidades de Clash of Wills dentro de las batallas de moral. Lo dicho, recuerden, el 300% que ven ahí es para la categoría de Clash of Wills, pero fuera de las batallas de moral, como por ejemplo Darbysons, cualquier evento. Y la segunda que ven ahí, la de 750 a todas las estadísticas, bueno, menos a APM y Vitalidad, eso está claro, dentro de las batallas de moral, tanto como de Clash of Wills, como la de Chamber of Vengeful de Morgana. La de Morgana, recuerden. Muchachos, Leader Skill de 750 para las unidades de Clash of Wills. Esto va a ser muy COD. Recuerden, es solo para dentro de Clash of Wills, pero pues una Leader Skill de 750, seguramente sea un must pull, la verdad. Seguramente sea pullear sí o sí, porque es una Leader Skill muy, pero que muy fuerte. Muy, pero que muy fuerte. Aparte, es un buffo a las cuatro estadísticas principales, un buffo muy alto. Muy alto. Así que, sin saber el skill set de Elena, lo más seguro es que sí o sí haya que pullear por ella. Sí o sí, porque la Leader Skill es muy, pero que muy buena. Dicho esto, seguimos. Luego, bueno, TM y Super TM lo estaremos revisando el día de mañana en el directo, como hemos dicho con Rich, así que pasamos. Luego, su carta. Su carta es una carta de espíritu. Recuerden, se desbloquea a X1, ya que es una unidad no premium. Es una carta bastante buena para ser una unidad no premium. La estaremos analizando el día de mañana, pero bueno, por lo que parece, es bastante decente, sobre todo para el Dual Will de espíritu. Pero lo dicho, mañana estaremos mirando más. Luego también, cuando llegue a X3, nos van a dar una carta especial por llevar a Elena a X3, así que está bastante bien. Aunque bueno, decirles que no es una carta tan, tan, tan buena. Es como una versión budget de lo que sería la carta de Ibara. Pero bueno, lo dicho, la estaremos analizando el día de mañana. Seguimos. También nos va a venir un evento, un evento que simplemente es el típico evento diario, creo yo. Que pueden pasar un día y otro para ir consiguiendo puntos del evento que está ocurriendo. Así que nada, esto seguramente estará bastante sencillo, porque aquí se podrá llevar amigos. Pero bueno, si está complicado, ya saben que por ahí les hago una guía y pues poco más. Listo. Luego, nos llegan, nos van a dar varios equipos. Destacar el primero, que tiene mitigación contra humanos y reapers. Esto ya saben que es bastante bueno para el autobufo de resistencia contra esas razas. Así que está bastante bien. No sé cuánto será el porcentaje, lo más seguro es que sea 20%. Pero bueno, esto ya lo veremos, supongo, el jueves. Y luego el otro, la verdad no es la gran cosa. Magia de espíritu 30 es demasiado bajito y no nos ofrece demasiado. Pero bueno, quién sabe. Luego también nos llega otro evento. Otro evento en el que nos van a dar las moneditas del séptimo aniversario, estas que hemos nombrado. Que van a servir para intercambiar por tickets, por unidades, etc, etc. Que bueno, en breve lo confirmaremos cuando nos llegue el informe de noticias. Listo. Luego nos llega el Clash of Wills. Clash of Wills que sorprendentemente va a durar solamente dos semanas. No va a durar tres semanas. Yo pensaba que iba a durar tres semanas, ya que se supone que es el Clash of Wills de aniversario. Pero veremos lo difícil que está. Espero que esté algo complicado, la verdad. O sea, estilo un Taranotor, ¿no? Ya que este va a ser el único contenido que vamos a tener, por decirlo así, en el aniversario para poder realizar. Así que por lo menos esperemos que esté entretenido. Luego, por aquí nos muestran varias de las habilidades que tiene el boss. Tampoco vamos a parar mucho a leerlas. Mañana en el informe de noticias sí. Pero bueno, hay que pararle bola a que nos va a disminuir la resistencia a hielo en 300%. Como hemos comentado cuando estábamos viendo a Elena. Puede que la habilidad de Elena de bufarnos 300% la resistencia a hielo sea necesaria. Veremos si hace ataques que va a ir paseando la cobertura, etc, etc. Lo estaremos viendo en el día de mañana e incluso el día jueves cuando nos llegue este Clash of Wills. Listo. Luego, bueno, aquí solo les he puesto una imagen. Pero bueno, simplemente decirles que han hecho un update de la armadura ligera de Clash of Wills. La más relevante va a ser la del rulers, que le van a aumentar el flat. Pero bueno, lo he dicho, lo estaremos revisando el día de mañana cuál es la que más renta de todas. Pero bueno, simplemente les quería anunciar de que simplemente han hecho un update de la armadura ligera. Listo. Luego también, importante, nos llega un nuevo expert, nuevo expert Garuda. Este ya existía en la versión japonesa. Así que por fin nos llega a Global. Realmente no sé mucho lo que tiene este expert. Pero bueno, según he estado viendo por Clash de la versión japonesa, el conseguirlo no es demasiado complicado. Así que no se preocupen por esa parte. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos una mala noticia y es que BANA termina el soporte para los idiomas de Thai y el idioma de Indonesia. Esto, aunque a nosotros no nos afecte, porque nosotros, bueno, yo por lo menos juego el juego en inglés. Y bueno, la mayoría de ustedes lo juegan en español. Esto quiere decir que el juego está entrando en decadencia. Cuando un juego empieza a dejar de dar soporte a ciertos idiomas, es porque el juego está cayendo. Yo se los digo, muchachos. No os quiero asustar demasiado, pero pues sí. Cuando un juego empieza a quitar idiomas de los que tenía puestos, es porque el presupuesto del juego está bajando por lo que parece. Pero bueno, de momento esa noticia es la que nos queda, ¿no? Y bueno, por último, decir que nos van a dar todo esto que ven aquí, nos lo van a dar el martes. Digo, el jueves después del mantenimiento nos van a dar todo esto que son los regalos que conseguimos con los jueguitos maricas y todo esto que hicimos. Y el regalo del productor. Pues esto va a ser lo que vamos a conseguir el día jueves cuando termine el mantenimiento. A destacar son los 14.000 de lápiz, claramente, que les va a venir muy bien a la gente. Y bueno, pues por ahí pueden estar viendo todo lo que nos van a dar. Pero lo dicho, lo más destacable son los 14.000 de lápiz que nos ofrecen por ahí. Así que era, muchachos. Esto sería el breve resumen de lo que nos enseñaron en el directo de ayer. Vamos a dar una cierta conclusión, por lo menos para mí. La verdad, este aniversario no me ha gustado demasiado. Decir que en cuanto a regalos, ha sido un buen aniversario, nos van a dar demasiadas cosas. Pero bueno, ya saben que a mí, un poco los regalos, la verdad, ya no me importan demasiado. Sino que me importa más el contenido que puedan traer. Y en este caso no han traído un nuevo contenido, que era lo que yo más ansiaba en este caso. Solo van a traer este Clash of Wills, como hemos visto. Solo va a ver ese evento, que es de momento lo que nos han mostrado. No ha venido ningún nuevo jefe de la cámara de los vengados. No ha venido la cámara de armas inversa con Vialcua. No nos han traído ningún tipo de contenido innovador de la versión de Global. Y pues eso es un poco a mí lo que me ha faltado. En cuanto al directo, la verdad, no estuvo mal de todo. Fue algo aburrido por el tema de los jueguitos y todo esto que hicieron. Pero bueno, nosotros nos la pasamos bien en el directo que hicimos. Y pues poco más. Luego también, responder la pregunta, ¿vale la pena regresar o entrar en el juego? Sinceramente, ya saben mi respuesta. Yo creo que ya saben mi respuesta. Sinceramente, no. La verdad, yo creo que no vale la pena volver a entrar en lo que sea el juego, ¿no? Sobre todo si son nuevos jugadores, yo no les recomiendo entrar. Esto es raro que yo se los diga, pero sinceramente, si son nuevos jugadores, no empiezan este juego, la verdad. Si quieren regresar por lo que sea el aniversario, no estaría mal del todo. Aunque lo he dicho, hagan lo que ustedes crean. Siempre los aniversarios son etapas bonitas. Hay muchos regalos, a la gente le interesan mucho los pools, que es lo más demandado quizás con la mayoría de jugadores en este juego. Así que si en cuanto a regalos, si les ha gustado el aniversario, pues pueden regresar. En cuanto a contenido, recuerden que simplemente van a tener el Clash of Wills y si acaso el contenido atrasado que vayan teniendo por ahí. Así que nada muchachos, este ha sido mi sumario, mi conclusión del directo de séptimo aniversario, lo he dicho. Para mí no ha sido un tan 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 buen aniversario como por ejemplo fue el año pasado. Un aniversario correcto, un aniversario bastante plano, bastante normalito, que veremos si pasa sin pena ni gloria. Pero bueno, lo dicho, nos estaremos viendo el día de mañana. Recuerden, el día de mañana estaremos en el informe de noticias, como siempre en mi canal, que traeremos ciertos invitados para debatir más todo lo que nos va a llegar en las noticias. Y también recuerden ir a ver el directo que hicimos ayer junto a Cami, el señor Levaceros y el señor XM, para que por ahí vean nuestras reacciones y todo lo que pasó en aquel directo, que hay algún momento que otro, bastante interesante. Así que nada muchachos, con esto ha sido todo y nos veremos en otra ocasión. Adiós.